La nueva película del personaje dejará las selvas del sureste asiático para cambiarlo por la frontera con México. Y claro, Stallone, que otra cosa no, pero es un maestro de la autopromoción, ha hecho público en su Instagram las primeras imágenes de George Rambo en su retiro tejano, con un look muy vaquero y sin su característico pelo largo. ¿Qué os parece?